¿A dónde vamos? Sí, me han entrado... ¡Sí, a mí! ¡Entra! ¡Entra! Me ha asustado, digo, aquí va a pasar algo, ¿eh? Y mira, borraré un comentario de chat que decía... Y sé que era en coña, ¿vale? Pero había puesto... ¡Alerta, spoiler! Cuando se termina esta historia, se terminará la historia Eso puede ser un spoiler, porque me podrás entender... O me podrás entender, aunque sea de broma... Que no hay una tercera parte, ¿sabes? Y por eso la han podido borrar, ¿vale? Es por esa razón por la que te han borrado el mensaje Ya lo sé Me da... O sea, me gusta mucho lo bien educado que están los caballos, ¿eh? Están muy bien educados, tío A ver, nunca he tenido un caballo, ni sé cómo son, pero... No sé, eso que se queden quietos y tal, así sin te pares los ojos, ¿sabes? Esto está cerrado por el otro lado, ¿no? Sí Y se dice, con el frío que había hacía afuera y no se ha venido tal cual Porque los caballos no estaban atados O sea, estaban ahí quietos tal cual Sí, sí, sí Y fíjate, no había caído en eso Que antes, cuando estábamos... En ese supermercado No se han ido Pese a no estar tapados y pese a que hace frío, ¿sabes? Así que... Eso es una indicación muy buena de que los tratan muy bien, ¿vale? En este caso, y que... Porque si se lo hubieran tratado mal, se hubieran pirado ¿Esto qué es? Por loco... Ah, estoy lleno Perfecto ¡Ya está! Ahí tú, problemas a mí, dice Los problemas, me los cargo ¿Qué es esto? Tantos aparatos Tiene que ser de hoy ¿Estás segura? Nadie más trastearía con esta mierda Un montón de cosas, la verdad ¿Qué me lo ocultaría? Ah, es una chapa ¿Esto es de luciérnaga o...? Ah, Lujín Linden ¿Rotar? Esto era de Ollín, sí Moro... Ah, girar, vale, a ver Sí ¿Era un luciérnaga? Sirvió con Tommy No lo sabía Sí Se metieron en cosas muy duras Eso de abrir una puerta Si se ve lo que hay detrás Mirando hacia adelante Vamos a abrir esto Que había volado un punto de control En Denver Mató a tres soldados Y dos civiles Joder También me dijo Que Tommy y él Habían torturado A un general de Fedra No sé No veo a Tommy haciendo eso Podría ser peor No entiendo Joel y él Hicieron de todo Para sobrevivir Es obvio Todos haríamos lo mismo Haremos cosas que igual Nos arrepentiríamos ¿Sabes? De robar De tal Incluso de matar Por conseguir algo De vida o muerte ¿Sabes? No sé Supongo que son casos excepcionales La verdad Que guay Que tiene pinta de loco El Eugín Ah, tío Que guapo Es chulo Mira Que jóvenes Tío Esto supongo que será hace cinco años Cuando sirvieron Radiadores Tiene que haber un generador Por aquí ¿Que es un perro? Ah, o sea Que me estás aquí Diciendo esto, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué guay! ¿Y tú? La Play 3 ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! La Play 3 Con sus mandinos Y todo De ese lado ¿Qué juegos son? Ah, el Uncharted 2 Tío ¿El Tekken? ¿Ese sí? No ¿El Uncharted 2? ¿Y cuál es este de aquí de derecha? Ah, me suena mucho Dax Daxter Ay, qué guay, tío What the fuck Qué guay Fíjate Pues son ahí, digamos Son unos pequeños easter eggs Así hacia otros juegos y tal Mola mucho Qué guay Vale, tenemos que ir a por un generador Han dicho, ¿verdad? Pues estará aquí detrás Supongo, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, coleccionable Vale Laugen von Hall Theopark Vale, a ver ¿Qué es esto? ¿Esto qué es, tío? No, la verdad que no me No me interesa mucho No sé qué era Pero no me interesa La verdad Una girafa A ver ¿A qué se la pone? ¿Qué ha apuntado? ¡Ah! ¿Qué ha apuntado algo? Nueva entrada del diario Eugene tenía contacto Con otros luciérnagas Había algo de Joel O de mí No habrían dicho algo Vale ¿Y por qué dibujo Una esto? Una girafa Porque sí, ¿no? Ok Vale, pues A ver si encontramos Ese generador Que han dicho, ¿no? Pues por aquí Que no hemos ido Ah, mira Hasta aquí, vale Lo he dicho Lo meto en un juego Muy, muy, muy intuitivo En el primero Me pasaba mucho Que me perdía Vamos, loco Vamos En el primero Tuve que Tenía que hacer Un montón de pausas Me perdía cada dos por tres Pero igual Pero estaba acostumbrado También, es cierto No me hace el trabajo Uh ¿Se vienen mejoras Para nuestro arma Que aún no hemos disparado? Perfecto Pistola de corto alcance Mejoras Las partes Bla, bla, bla Vale, cadencia Reemplaza el resorte Vale, cadencia de fuego Estabilidad O precisión Seguramente sea Precisión Yo creo, ¿no? Va a ser precisión Precisión Vamos a darle Sí Ah, ¿podemos hacer otra? Mira qué guay Ahí se nota la modificación Y todo Qué bueno Como que fea, ¿no? Ah, vale, ahora Creo que nos han sobrado Piezas A ver Ah, qué guay, ¿eh? Cuando se pone ya eso Acopla un compensador ¿Cuántos tenemos? Ah, vale Tenemos 20 Vale, vale Son 40 y 50 Me hubiera gustado hacer esta Vale, para el tema de más balas Pero nada, nada Ender Mucho, mucho, eh Esto parece back of sun, ¿no? La verdad es que mola Podemos haber hecho Alguna modificación en el rifle Pero creo que es innecesario De momento Prefiero chitarle un arma Que en este caso va a ser la pistola De meterle un pelín más de precisión Más de munición o cargadora En su momento Eh, esto se abre Sí Aquí debajo hay algo ¿Vas a decir algo, Dina? ¿O...? Ah, pues no, no va a decir nada Se ha vuelto un poco muda ahora Supone que tenemos que hacer algo aquí Para que en un poquito se abre ¿Sabéis? Ah, bueno ¿Qué hacemos? ¿No vamos? No sé ¿O qué? No sé Me parece un poco extraño En plan ¿Para qué hemos metido entonces O encendido El calfactor, ¿sabes? Ah, perdón No he dado Encendemos el calfactor Para irnos ¿Qué tenía aquí abajo? Seguro que un picadero Sí Por eso no te lo cortó Tiene toda la pinta Espero que sea Un picadero Estaba muy solo Ahí va Ah, estaba feja tú Es hierba Un montón de hierba seca Ah, perdón Iba a beber agua Pero no, no me he dejado ¿Para qué querría Toda esta hierba? Hmm Eugene Siempre ha sido El nombre Eugene No sé por qué Pero tanto en walking Debe ser un poco fumeta Tontado Y aquí pues tiene la pinta De quemado lo mismo Una mascarita, ¿no? ¡Hostia! Dina Una pipa con máscara Dios Era un genio La verdad es que El tío era muy listo Tan listo que acá está muerto Así que no sería tan listo ¿Eh? Un bote Anda Con su cigarrillo Se va a poner hasta el culo, ¿no? ¿Aún estará bien? Sí Se va a poner hasta el culo La hierba caduca Hmm Veamos ¿Puedes abrirlo? Sí, ya casi Joder Déjame a mí Sí, claro Tú sí que puedes Vale Está No A la mierda Más pa'l culo ¿Qué cojones pasa contigo? Está en drogaita Le pierde la droga Pues no, me gusta la verdad Por ejemplo, yo no fumo Y pues bueno ¿Por qué tiene que fumar? Huele bien No a la droga, nada Hashtag No a la droga No a los porritos Si a los tumos A ver Nos saldremos en un rato, ¿no? Ahora que sea de mentira Con el de tener el petardo así metido en el cigarro ¿Qué me imagina? Estamos atrapadas Hashtag porno No a la droga ¿Puedo preguntarte algo? No lo sé Tú dirás Del uno al diez Siendo el uno Una mierda que te mueres A ver El beso ¿Qué le pareció? El beso ¿Qué le pareció el beso? Algo increíble ¿Qué te pareció Nuestro beso de anoche? Si es que ya con ese tonito Ya lo veo venir Esto ya está ahí ¿Por qué seguimos hablando de esto? Dijiste que fue un error ¿Yo dije eso? ¿Qué coño haces? ¿Te pido que valores el beso? No lo sé La ves otra vez Yo le doy un seis ¿Un seis? Se ha ofendido 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 Me den ganas de volver Me den ganas de volver a la ventisca Puedes hacer lo que quieras Y tapando los ojos a los niños ¿Vale? Se viene una escena de modo sexo Así que por favor Espero que este valga más que un seis Ahí va Ahí va Con tirabuzón incluido Con tirabuzón incluido Espérate que vuelve Ahí va Doble boltereta E impicado Grande la Eli Grande Bueno, espérate Que está aquí Abby Tú Iba siguiendo los caballos Abby 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 Tiene nombre de Ah, que sí Abby Abby Tiene nombre de Niña Maldita Hay un nombre aquí Tú Vene, vene Hostilo que hay aquí, ¿no? Toma Puño Ahí va Me la haría Me la haría Me la haría Corre Corre Madre mía Vete, vete Corre, primo Corre A ver Vamos, vamos Vamos, Javi Voltereta Derrapé Por aquí No me voy aquí, ¿no? O sea, el parkour No me voy a caer detrás mía, ¿no? No vea Pues la verdad es que Abby A Abby lo tiene jodido, ¿eh? Lo esquivo, lo esquivo No hace falta pegarse con nadie Vale, he visto la salida Me he confundido Era para ir atrás Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Esquívale, esquívale Vaya, parece que me está pegando Ahí va Corre, corre Madre mía Quedan pegando un momento ¿Esto qué es? Cógelo Está poniendo tensa la cosa La verdad Pasa que somos De hierro Dale, dale Dale, Abby ¡Dame la mano! Joel Va a haber que correr Son demasiados Yo te cubro Vámonos Vamos, por aquí ¿Qué daño? ¿Por aquí? ¡Mierda! ¡Alto! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Holí! ¿Estás bien? Sí ¿De dónde coño han salido todos estos? No importa ¿Hacia dónde vamos? ¿Pero si salimos para atrás? Podremos llegar No se me ocurre nada mejor ¿Tienes un arma? Sí Espero que apuntes bien Tú síguenos Botiquín Dice Invoca a Hugo El niño rata De... A Plague Tale Antes tenemos que salir De esta Es fuerte Que se hayan encontrado Esto ¿Esto qué es? Ah, un palo Guapo Por esta puerta ¡Vamos! ¡Qué puerta! ¡Qué puerta! ¡Eh! ¡Pullo esto! ¡Cuál ruido, ¿no? ¿Qué hace? ¿Lo escucháis bien, verdad? ¿O se escucha demasiado alto? Arrasadlo un poquito Sé que se está acusando muy alto Porque, bueno Se está acusando todo Porque, pero... Allá arriba, a la ventana Es nuestra salida Es una manera de subir ¡Usa esto! ¡Hala! La cabina ¡Voy! ¡Empújalo al carro! Venga ¡Están entrando! ¡Llevaré el vagón a la ventana! ¡Mantened a los infectados lejos de mí! ¡Vale! ¡A para ellos! ¡Toma! ¡Mucho! ¡Hoy va! ¡Un chasqueador! ¡No! 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 ¡Dale, dale! ¡Toma! ¡No! 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 Vale Hemos pegado dos hostias con la pistola Y nos ha servido de nada Me curo un poquito Un segundo, niño Me curo ¡Atención! ¡A la izquierda! ¡Ayúdame con eso! ¡Sí! ¡A mi no me duele la cara de sangre, tú! ¡Qué buena, tú! ¡No! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Aqueroso! ¡Eh! ¡Qué valísimo! ¡Toma, vamos! ¡Toma! ¡Falta poco! ¿Está muerto? Sí, está muerto Vale, recargo de la pistola ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Va! ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Cuánta tensión! ¡Ven! ¡Por la ventana! ¡Vamos! ¡Napia! ¡Vamos a dar un poco más de volumen, ¿vale? Me escapa las nubes, tío ¡Ya te tengo! Está muy alto ¡No te separes! ¡¿A dónde vamos? ¡Es por aquí! ¡Vamos! Vale, si se escucha bajando el cibare Pero al principio me lo he bajado un pelín bastante Porque... ¡Vamos! 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 ¡Por aquí! ¡Vamos! Ahí está tu primero Vale ¡Qué fuerte tú! ¡Se han encontrado aquí! Soy Tommy Y este es Joel ¿Y tú eres? Abby Abby, ¿estás bien? Sí No aguantará mucho Hay que volver Es imposible llegar antes que ellos a Jackson Hay que bloquear esa puerta Tommy, no podemos quedarnos más aquí Los caballos no aguantarán Vamos con mis amigos Están en una mansión al norte de aquí Está vallado y tenemos asegurado el perímetro Es el sitio de Balcuin Quizá funcione Muy bien Abriré la puerta Vale Tú ven conmigo Vamos ¿Tengo que subirlo al volumen? Vale Lo queda así, ¿vale? Agárrate bien Sin duda estamos viendo Muchísimos más zombies que en el primero Más escenas de acción Mucha más No sé Cuando hay persecución así En plan tenemos que huir Hay mucha fluidez Me mola mucho A los 12 años Me encontré un monopatín Intenté subirme Sí, a todos los palinos de sabato, ¿no? Pero salió disparado debajo de mis pies Oye, ¿y cómo te hiciste esto? Me caí sobre mi cuchillo Muy bien La abrasión Me la hice yo Ahí es donde me mordieron ¿Por qué? Así Tapé un mordisco Fue aquí Cuando tenía 14 años Se me echó encima un infectado Y bueno Resulta que Soy inmune Así que se me curó Dejando marcas De dientes Quistes No la cree ¿Ves? Pensé que es coña Ahí va Lo que te he contado pasó de verdad Lo que te he contado yo también ocurrió ¿Y si te muerdo yo? ¿Has oído? Y sí, se parece ¿Y así? Espera un momento Yo Ahora Ahora voy ¿Qué? Date la vuelta ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Yo veo que este es el novio de O era Era el El novio de esas, ¿sabes? ¿Es hierba? No ¿Qué haces aquí? Cuentan contigo ¿Lo entiendes? Esto no es un juego ¿Por qué no estás en el puesto de vigilancia? Porque no han venido ni Tommy ni Joel ¿Cómo que no? Los esperamos una hora Buscaba sus caballos cuando vi luces Puede que hayan vuelto al pueblo Sin que llegue el relevo No lo creo ¿Qué parte de su zona has cubierto? No mucha Separémonos Si nos dividimos Habremos Terminado en un par de horas No quiero que vayáis solas No sabemos qué hay ahí ¿Y si necesitan ayuda? Vale Iré al oeste Dina al sur Y tú ve al este Pero id con cabeza ¿Vale? Vale Sí Por cierto Para la gente que haya jugado A la campaña de Modern Warfare Dina es muy parecida a Fátima Y me la acabo de decir Vamos, alguien está Sí, se parece muchísimo A Fátima de Modern Warfare De hecho, si está bien el vuelto Me lo decís, ¿vale? Está muy alto Si se alejó mi voz No se escucha demasiado bien Me decís, ¿vale? ¡Venga, venga, vamos! ¡Ahorrad balas! Está muy alto Y si no tienen igual Que los móviles Ten en cuenta que las redes Están caídas ¿Sabes? Todos adentro Igual tiene algún tipo de Radio de onda corta Sí, en momentos de acción intensa Está algo fuerte Sí, es que se sube solo No debería, ¿por qué? No debería, vaya Vale, más o menos Lo tengo pillado, ¿vale? El toquillo El punto Vale, se escucha bajito Porque está al fondo, ¿vale? Es como que va pasando todo ¿Qué suerte tienes? Ni te lo imaginas ¿Ves? No hay electricidad aquí ¿Dónde coño estabas? Hay paneles solares en el trabajo ¿Quiénes son estos? ¿Cuánto lleváis aquí? Desde ayer ¿Ayer? Sí Claro ¿Y qué hacéis por aquí? Estamos de paso ¿Vosotros vivís cerca? Así es A solo un par de horas Deberíais acompañarnos Reabasteceros antes de seguir Gracias Soy Mel, por cierto Mel Es mi hermano La mujer de Owen, ¿vale? La que está embarazada Joel Ahí va Actuáis como si no os conociérais Os conocen ¡No! ¡Vamos por el otro! ¿Todo bien? Destacado Ponedlo en la pared ¡Tommy! ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Puta madre! Joel Miller ¿Quién eres? Adivina ¿Por qué no sueltas lo que tengas ensayado Y acabaste una vez? Acabaste una vez No tiene sentido Le peguen un copetazo en la pierna Para curarlo Va a pegar una paliza, ¿no? Lo que veo Lo que veo No te muevas Joder ¡Puta! ¡Mierda! ¡Apartaos! Eh, si no, no Le falta media perna ¡Eres un viejo estúpido! No podrás salir por patas ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte, tío!